Wow, mira para acá loco, mira ese Fertafil, mira ese Fertafil. Ese es el talle, ¿verdad? Ese es el talle, es mod. Eso para cuánto costó tu agua fuimos otro. Chamanos. La retro me salió en los 180, esta es Sara, me salió en los 150, esto es el 360 de Bershka. Ya. Hay tu cálculo allí, nada más. Ya, nosotros sacamos el cálculo, te saliste caro. Y acá, ¿cómo la están pasando? Dino, todo bien. Cándame una música de Ladio Carrion, ¿cuál que? ¿Quién? ¿Ella? ¿Me lo dejaron sin pena? Sí. No tengo pena, pero... No tienes pena, pero ¿quién? ¿Cuánto costó tu outfit? 100. Estas son 200, pero los ensucié ayer y estas me costó 50. Estas mujeres andan caras. ¿Qué es lo esencial en una mujer del outfit? La presencia. ¿La presencia? No es tanto el outfit, es la presencia. Me encanta. Y aquí, ¿qué es lo que es? ¿Todo la seguridad o que hablen claro? Normal, hijo. Normal. ¿Eso, pa, cuándo costó tu outfit? Como ciento y pico por ahí. ¿Ciento y pico? Y acá vamos otro. Hace que solazo, mira, que estoy sudando. Todo bajo control. Todo bajo control. ¿Viniste solo o viniste con los frenes solamente o qué es eso, pa? No, ahí están las yales. ¿Qué tal que no las veo? En el baño, están en el baño. ¿Están en el baño? Te copié. Mayer. ¿Todo bien? ¿Eso, pa, hermano? ¿Todo bien, Mayer? ¿Qué dices, hermano? Nítido. P***a. Tranquilo. ¿Estás ready para pasarla bien o qué? Estamos ready, hermano. ¿Estamos activos? Claro que sí. ¿Sopa de dónde eres? Yo. Panameño. Panameño es súper como el sancocho. Sí mismo, hermano. Oh, rico. ¿Cándame una música de Ladio Carrión? Una, dos, tres. Otra de la mañana. Bruh. ¿Qué es lo esencial de un outfit para una mujer que tiene que ver? Joyería. ¿Joyería? ¿Eso es lo que llama la atención a los hombres? Sí. Bueno, la verdad eso llamaría un ladrón por la joyería, pero dale. Quiero que me digas, ¿qué es lo esencial de un outfit para una mujer? La parte de arriba. La parte de arriba, el todo el suelter por encima. Quiero que me cantes una música de Ladio. Te voy a poner a mi sobrino para que te la cantes, ¿sabes de todas? Pero tú viniste con tu sobrino. Claro, yo soy la chaperona de la... ¡Ah, tú eres la chaperón! ¡Claro! Primero la H, después va la U, después va la M, la C, a O. Soy de la H, no la detrago y yo tengo la salsa, flócta, a la O. Quieren que me crecen, dicen A, D, H. Baila de un carro, vuelo, dicen que hablan de mi boca, ¿no? Yes, yes, yes. El flócter merece su concierto. Merece su concierto. Lo veo como perdido. No, no sé, perdido. ¿Qué es lo esencial de un hombre en su outfit? ¿Sabes si se viene en verse guapo o qué sopa? Verse guapo o qué sopa, ya. Eso es lo importante. Eso es lo que mata. ¡Claro! ¿A qué hora que andan ustedes, vinieron como combinado? ¿O son bailarinas de Yumiko? ¡Sí! Esta vino, esta, esta vino colada. Es que jugadas de color. ¿Ese? ¿Ese es tu hermano? ¿Ah? ¿Ese es mi brother? ¿Ese es mi brother? ¿Ese es mi brother? ¿Ese es mi brother? ¿Son como igualitos? Sí, sí, sí. ¿Qué sopa? ¿Cuánto conto tu hago? Bueno, este es un suéter de Tampa, de Estados Unidos. ¿20? Sí, 30 palos, pantalón Bershka, 10 dólares. Unas Jordan Slow, robadas de mi hermano. ¿Jordan? Sí. Tiramos un brinco para ver si son Jordan. ¿Dale, dale con ganas? ¡Ah, son Jordan, los brothers! ¿Qué sopa, hijo? ¿Quieres cantar a la Mbappé? La Mbappé, Tom Bate, WSR como Mbappé. Esa misma. Esa misma, hijo. Esa, ya. ¿Dónde yo puedo ver esto? En el canal 11, en el gobierno. Ese es mi otro hermano, el chino. ¿El chino? Está en medio, en color oscurito, el chino y el culito. Está cool. ¿Qué tienes, tú tienes? ¿Qué? ¿Qué tú ves? El chino Lee. ¿El chino Lee? ¿El chino Lee? ¡El chino Lee! ¿Quién es chino Lee? Cuéntame, ¿cuánto coste tu outfit? Mira, mi outfit, mi suéter, $70, pantalones, $70. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ah, Yunico! ¡Bruh! ¿Viene Yunico? ¿Viene Yunico? ¡Namico! ¿Te volvieron, loco? ¡Mira! ¡Eh! ¡Actívate! ¿Ves lo que es? ¡Bruh! 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 ¡El aguacero está activo! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Eto es amistad! ¡Esto es amistad! ¿Qué es lo que es? ¡Mira para acá! ¡Esto es amistad! ¡Esto es amistad! ¡Lo amo! ¡Esto es amistad! ¡Lo amo! ¡Motro! No importa que te estés rozando esa vaina aquí en el cuello, las chakras, pero... ¡Esto es amigo! Ahora al revés. Él ni se va a quedar como las rosadas de huevo, si no. Yo te huelo el tuyo y tú me hueles lo mío, ¿qué es, papá? Esta es reversa, ¿qué es lo que es? Mañana tengo un examen de filosofía, no he estudiado ni vea. ¡Jajajaja! ¡Ven a ver Eladio! ¡Quimini TV! ¡Eladio! 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 ¿Estás esperando el compa? Estás esperando el compa desde temprano, viejo. Espera tú llegaste aquí. Llegué aquí a las 5. A las 10. No tengo la voz, pero me vale porque viene a ver. ¡Eladio! 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 ¿De dónde yo vengo? ¿De dónde? Yo vengo desde Belagua, huevado. Y ahorita me voy porque tengo que presentar el chamele a las 7 y media. ¿Cómo vas a hacer? Papá, la vas a vivir mañana, el profe. Un bellaco. Así mismo, papá. Hasta la yegua. Ah, está ya parqueado en el árbol. Tienes arma por si acaso. ¡La bestia! Se la roban y yo ya me estoy enterando. ¡Esto tiene GPS! Ah, para que tú veas. Tienes el árbol y tú sabes. Yo, papá. Así, mira. Tienes el mapa ahí en el celular. El mismo está, de una vez, está rastreado. Estos manes están ya en otros niveles, Mariano. ¿Todo bien? Claro, todo bien aquí. Vení a ver a mi compa Eladio. El año pasó no pude verlo, pero hoy lo voy a ver. A verlo de huevo a huevo. Claro, claro. Me quedé sin plata, pero aquí estoy. Me quedé sin plata, pero aquí estoy. Vamos gozando el concierto y tú lo estás gozando. Viste, mañana tengo parcial, igual vine. Imagínate. ¿Tienes parcial de qué? Estructura, huevo. Yo vine para acá, que ver. ¿También? Sí. Mañana 100. ¿Qué chucha? Mañana 100, sea como la risa. Sea como sea 100. ¡Cien! Bien. Están activos con los exámenes hoy. Tienes un poco de quedado. ¿Tienes miedo, mano? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Estás panosa? No estás fantamía. No sé, es panosa. ¿Tienes miedo de tu peluca? Esa es la peluca de amor, loco. El mismo Rodinho. Kevin, Kevin, Kevin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así que estás arrochando al compa? ¿La tradición? Es que voy nadie. ¿Kevin qué? El cuello del bullón. ¡El bullón! ¡Váganla a ver! ¡Kevin! 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 El man está emocionado puyando a Don Joshua de mano. Dice que estén tan en la bala. Estaba corriendo peligro. Y acá también está peligrando el Kevin. ¿Qué pasa? Porque estaba agachado. Me duele las piernas. Siéntate como el compa. La dama primero. Venga, quítate de ahí. Quítate, quítate. ¡Pero Kevin se enfocada! Kevin al bullón. ¿Por qué le dices Kevin al bullón? Vamos con tianga al hombre. Que no me den la oportunidad porque se jode. Que no me den la oportunidad porque se jode. ¡Kevin! 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 ¡JI, papá! ¡Jijote, papá! ¡ríralo! ¡Jijote, papá! ¡Jijote, papá! ¡Prioridades! Hay prioridades, y después las prioridades. ¡Ah! ¡Te copié! Y acá, ¿y la nena cómo están? ¡Bien! La veo como que emocionada. Mira, entonces se quiere meter de sus dos. Ellas no vinieron gratis. Allá está el chino que pagó todo, eh. ¡Montro! Ve acá, llegue allá. ¿Qué sopas cuando le quitaste a tu mamá de la tienda? Regalos. ¡Regalos! ¡Le regalaste tres boletos! no hay plata no hay plata no hay plata no hay plata por lo menos invítalas a comer ahí vemos dime el adiós carrión en chino o en japonés como que tú hablas yo no sé dime chuches qué clase de chino tú eres tú eres como chino un chino chiveo eladio te amo este lo va a ver eladio que lo ve quien te ve siempre callate navio ni que chami con parbeita ahí mira a este man allá a ver a este anda en algo viene el flow eladio viene el flow eladio exacto bro eso para cuantos tu outfit bro como 100 basiquito ahí estamos listos vinieron como combinado ustedes los párpados ya tu bajaste del escenario como es hay mico mico como es la muchacha yo mico esa misma yo mico que cantamos una música a ella pa eh hablando claro tengo un problema es que rápido me enchulo de la nena mira vaca acércame esta vaina acércame esta vaina mira mira quien ganó respeten empezaron empezaron la calificación al mundial 2016 ven acá ven acá ey ey una huya para allá una huya para arbeja una huya para quien te ve una huya para nito una huya para panamaca que ganaste de hacer la martinica loco tiene que hacer respetar que sopa el adiós 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 el vicio de todas el vicio de todas el vicio de todas el shoulder viventy van a aracas me falta el shoulder guy vency pero yo le di la casa la bando Ay, alguien hizo para quitarme una rizada, pues. Este es tu maldito bicho, solita se me escuerda y empezamos el extraoficio. No le apuras, no le doy un edificio. Así es. Con los menores rompecorazones. Menores rompecorazones activos. No te preocupes por mí, que estoy viviendo bien cabrón. Estoy fumando salsa de entrela y guagón. Los polis llegaron, las drogas botaron. Llamé a un par de amigas y amigas llegaron. Es desbaratando el área aquí. ¿Y acá? Me dice quizá, tal vez no me quiere dar cuenta. Al potesto verde, celda, de sus amantes presos, celda. La vida dura como un trelo, ¿verdad? Bien, 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 bien. Y eso pesa más como jet lag. Tú tienes corazón frío como pro, yo subo y baja. Tú como yo, yo sabes. ¡Chuta! ¡Cuero! ¿Cómo es lo que está pasando? Bien, bien, bien. Quédame una música de ladio, carrión, cualquiera que te sepa. ¿Que te cante una canción? ¡Sí! Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé decir. Dice que no somos nada. Pero me hacía feliz. Solo te veo cuando duermo. Ya, ahí es. Están activos aquí. ¿Están activos? Están son corpos, ¿verdad? Vinieron como de un juego de béisbol que tienen la misma gorra. Que tú veas béisbolistas aquí, de nacimiento. ¿De nacimiento? De nacimiento, será que es. Tírame una música de ladio para ver si están activos. ¿Cuál quieres? De los tres. Primero la H, después va la O, después va la M, la AC, a O. Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la Santa, prometo la O. ¡Eh, eh, eh! Activos los pelados. Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah. High, como el cielo, el dinero de Leo. No, 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 no. No, 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 no.